Señoras y señores, muy buenas noches. Se da inicio a la ceremonia de suscripción del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República del Perú y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para la Lucha contra la Corrupción. A continuación, palabras del doctor César Rodrigo Landa Arroyo, ministro de Relaciones Exteriores. Acto seguido, se procederá a la firma del documento. Suscriben por el Perú, doctor César Rodrigo Landa Arroyo, ministro de Relaciones Exteriores, por la Organización de los Estados Americanos, embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto. El Acuerdo de Cooperación establece un marco para facilitar relaciones especiales de cooperación y asistencia técnica para la lucha contra la corrupción en el Perú, que abarcan, entre otros elementos, el envío de misiones de expertos, la provisión de asesorías especializadas, el desarrollo de estudios sobre la materia y la asistencia técnica de la OEA para la implementación de las recomendaciones de los instrumentos internacionales de lucha contra contra la corrupción. Se procede al intercambio del instrumento. Gracias. 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 A continuación, palabras del señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Señor secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos, señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro de Relaciones Exteriores, señor representante de la OEA en el Perú, distinguidos invitados, queridos compatriotas, los países de América Latina y el Caribe enfrentamos desde hace mucho tiempo el flagelo de la corrupción que no sólo les quita a los pobres los recursos que deben estar destinados a la salud, a la construcción de escuelas, a la alimentación, sino también socava a las instituciones, la gobernabilidad y socava a la democracia. La corrupción carcome las bases del Estado, desalienta las inversiones y sobre todo indigna con justa razón a la ciudadanía. Nuestras poblaciones se sienten frustradas por la falta de atención a sus demandas por parte de las autoridades. El Perú no ha estado ajeno a esta compleja situación. En los últimos años nuestro país ha estado signado por una grave crisis de corrupción que ha involucrado a altos funcionarios y grandes empresas como parte de un mecanismo de amplias ramificaciones que han afectado la capacidad del Estado para resolver las necesidades más emergentes. Estos casos manifiestos de gran corrupción se sumaron a un contexto de débil institucionalidad en el país que ha permitido que intereses oscuros y contrarios al interés común de las mayorías lucren a costa del erario público. La construcción de un país justo, equitativo y desarrollado como queremos todos es inviable si esta situación persiste. De poco nos habrá servido el crecimiento económico si la corrupción continúa desviando de manera ilegal los recursos en beneficio de unos pocos. Necesitamos un punto de quiebre frente a la corrupción para desterrar de una vez por todas esa cultura y esas prácticas perversas con las que ingentes recursos del Estado han sido desviados y aprovechados indebidamente a lo largo de toda nuestra historia. Por ello, saludo que la Organización de Estados Americanos haya acogido la invitación que hicimos hace algunos días en nombre del gobierno peruano para sumarse y contribuir a la lucha contra la corrupción en nuestra patria. Hoy, una semana después de haber asumido ese compromiso, es grato para mí presidir la ceremonia de suscripción de este acuerdo de cooperación que nos permita contar con el acompañamiento y la asistencia de la OEA para fortalecer las capacidades de nuestras instituciones competentes en materia de prevención, identificación y sanción a los actos de corrupción. Deseo agradecer la buena disposición de la OEA y de su secretario general, Luis Almagro, para acoger esta iniciativa y poner al alcance del Perú las herramientas y la experiencia de las que dispone dicha organización para combatir este flagelo. Lo he señalado y hoy lo ratifico, la determinación de mi gobierno de actuar con la mayor transparencia y firmeza para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción que pudieron haber ocurrido durante la presente gestión y en las gestiones pasadas y en todos los niveles de gobierno no permitiremos ni protegeremos a quienes cometan actos de corrupción. No en vano uno de los 10 ejes de nuestra política general de gobierno 2021-2026 es la lucha frontal contra este flagelo. Somos conscientes de esta lucha, no es una tarea sencilla que requiere contar desde el Estado con mecanismos institucionales efectivos y funcionarios comprometidos con un servicio público íntegro y honesto, como se necesita también del concurso del sector privado y de la población. Estamos en ese sentido abiertos a recibir y poner en práctica las propuestas de la OEA que coayudan a consolidar a nuestras instituciones y a preparar mejor a nuestra sociedad para luchar de manera más eficaz contra estas prácticas perversas. Mi gobierno aspira a no repetir viejos patrones del pasado. Muy por el contrario, estamos convencidos que tenemos la oportunidad histórica de abrir una nueva etapa y construir un país libre de corrupción, un país íntegro y plenamente democrático. Un corrupto menos, una obra más. Muchas gracias. Se invita a las distinguidas autoridades a la foto oficial. Señoras y señores, La ceremonia ha concluido. Se agradece la asistencia de todos los presentes. Buenas noches.